Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado Light Zone. Como sabéis, este programa puede revelar fotos en formato RAW y en formato JPG. El formato RAW suelen hacerlo las cámaras que ya son de medianas prestaciones para arriba y que tienen un cierto precio. Y el JPG lo pueden hacer también estas cámaras y además las cámaras más sencillas es el formato en que lo hacen. En un formato RAW, aquí tenemos esta. Entonces se abren dos herramientas que nada más se abrirán cuando abramos fotos en formato RAW. En este caso es un CR2 de Canon y estas dos herramientas que son los ajustes RAW y la curva de tono que lo toman directamente de la información que les da la máquina. De momento, bueno, que lo sepáis, pero vamos a ir para las herramientas más comunes con el JPG. Tenemos aquí una foto en formato JPG y en el momento que damos a editar, ya vemos que nos cambia la pantalla, ya hemos hablado de ello. Y entonces aparece aquí una barra con diferentes iconos. Estos iconos son las diferentes herramientas de trabajo normal con los archivos de JPG. Entonces vamos a estudiar estas herramientas una por una. Vamos a hacer hoy, en este tutorial, una revisión sencilla y después ya iremos ahondando en cómo trabaja cada una de ellas. Bien, la primera que tenemos es el mapa de zonas. El mapa de zonas, como veis, está basado en el sistema de zonas de Ansel Adams. Y lo que nos permite, pues, darle más luz o menos luz a las herramientas. Podemos aumentar el contraste, etcétera, etcétera. Como veráis, tenemos arriba una barra que tiene este triangulito para abrir y cerrar. Le damos, cerramos para abrir, dos clics, se abre. Este es el icono de herramientas y aquí cómo llamamos a las herramientas o el nombre que tienen. Este nombre es editable, ¿verdad? Aquí le pondríamos, por ejemplo, luces y la podríamos guardar como un estilo con el nombre cambiado. Esto es muy útil porque tenemos este símbolo con un interrogante que lo que hace es abrirnos la ayuda de cada herramienta. Es decir, cuando estemos en cada herramienta nos abre esta ayuda. Está muy bien. Esto es para, si hacemos una edición, para desactivar la ayuda. La activa y la desactiva. Veis cómo... Y esto está en todas las herramientas. Y este de aquí es para cerrar este... Además lo pone aquí, borrar del apilado. Es decir, conforme vayamos abriendo herramientas para hacer cambios, van estando diferentes menúes de estos en la pila, como se llama esta zona, y entonces en el momento en que quedamos aquí borramos esta herramienta de la pila. Es como si no hubiera existido. En esta parte de aquí tiene la zona en la que podemos trabajar, configurar la herramienta. Esta zona de aquí es en la que nosotros podemos configurar o bien las herramientas o bien la selección. Tiene diferentes modos de mezcla de las capas. Recordar que lo que hacemos es poner una capa encima de la otra. Y aquí podemos ver la calidad. Vamos a ver un ejemplo. Si traemos por aquí, no tiene ningún efecto. Y como veis aquí se va viendo más. Entonces aquí le hemos añadido un cierto detalle a la herramienta. Y entonces si tenemos... Esto nos afecta tanto a la imagen entera como a una máscara. Si hemos hecho una máscara o región, como les llaman aquí en este programa. Y entonces con esto invertiríamos la máscara que hemos hecho. Y aquí sería para hacer una selección por color o por valor. Ya lo hablaremos después. Y que sepáis que esta herramienta lo que nos hace es controlarnos la luz y la oscuridad y varias cosas más. La siguiente herramienta que nos encontramos es la herramienta de reiluminar. Esta herramienta nos hace un... O sea, nos reduce el contraste global y en cambio incrementa el contraste local. Por eso vemos que tiene un efecto en que nos aumenta el contraste de pequeñas zonas entre sí. Y al mismo tiempo nos reduce el contraste global. Como veis la diferencia entre este blanco y negro. En el momento que aplicamos la herramienta, este negro ya no es tan negro ni este blanco es tan blanco. Esto intenta imitar el comportamiento de la visión humana. Y en cierto modo, según que imágenes va bien, sobre todo para aclarar un poco la zona de las sombras. La siguiente herramienta que veremos será la herramienta de enfocar. Esta herramienta realmente no enfoca porque no se puede enfocar lo que no está enfocado. Pero da la sensación de un mayor enfoque. Usa una máscara de desenfoque y entonces incrementa esa sensación de que está ya enfocado porque agudiza los bordes de las formas o los bordes que hay entre claro y oscuro. Y entonces, como la visión humana funciona, que ve como más enfocado cuando hay una mayor diferencia de tonalidad o de valor, pues nos da esa sensación de mayor enfoque. Pero en realidad no enfoca. No se puede enfocar lo que no está enfocado. Eso que lo tengáis bien claro. Foto que no está enfocada, aquí no la veremos más enfocada. Nos puede ayudar un poquito cuando una foto está bien enfocada. Nos puede aumentar la sensación, pero nada más. La otra herramienta es el de desenfoque gaussiano. Desenfoque gaussiano es simplemente un desenfoque que aplica y permite desenfocar todas las partes de la foto dentro de un radio específico. Es decir, vamos a ver, si nosotros decimos un radio de 5 píxeles, nos desenfoca dentro de esos 5 píxeles mezclados. Si decimos de 10, el desenfoque será mayor porque esos 10 píxeles se irán combinando entre ellos y se irán unificando y dará la sensación de mayor desenfoque. Podemos trabajar también, como veis, tanto en la foto entera como en las zonas que hayamos fabricado, que hayamos determinado. Nos vamos a la siguiente, que es el mapa, el matiz y saturación. Con lo que podemos cambiar el matiz, para ir de un matiz a otro, cambiando del matiz general de color. Esto es, o se hace de una manera muy bestia, o bien los valores que salen de dar son muy poquitos. Ya lo trataremos todo este tema cuando hablemos de esta herramienta, como de todas. La saturación, la vibranza y la luminosidad. La saturación sale entre los colores más saturados y la vibranza, en realidad, lo que hace es cambiar o saturar nada más los colores primarios. Y también le podemos dar mayor y menor luminosidad a la fotografía. Evidentemente, también nos trabaja en las zonas o regiones. El siguiente es el balance de color, y el balance de color lo que hace es que nos ajusta el balance de color alrededor de un determinado punto del rango tonal. Es decir, nosotros tenemos una foto que es muy azul, la podemos llevar a punto contrario y nos la lleva al amarillo. O, no sé, del rojo le podríamos llevar al verde. Esto va bien para reducir las diferentes tendencias que tengan de color de una foto. Y bien, también lo podemos hacer tanto por que le demos el punto que queramos, como buscando por un cuentagotas en un punto que fuera de un gris neutro. Aquí, viendo un gris neutro, en fin, ya sabéis cómo suele funcionar esta herramienta. Pero, básicamente, es para reducir la tendencia global de la fotografía. La siguiente es el balance de blancos. El balance de blancos nos permite cambiar la temperatura de la fuente de iluminación, en este caso solamente la fuente de iluminación, y no tan amplio como la anterior. La anterior sí que podíamos elegir el color que queríamos modificar e ir a buscar su color contrario. Aquí simplemente modifica la temperatura del color y el tinte. El tinte que puede ser, o bien un tinte verde o bien un tinte magenta. Y también lo podemos encontrar, el balance de blancos, por medio de buscar un color neutro en la foto. Como veis, también puede trabajar en las zonas. La siguiente herramienta es el blanco y negro. El blanco y negro es una herramienta realmente muy versátil. Ya veis aquí, nos pone la foto, nos la vuelve a blanco y negro. Y aquí tenemos esto que podemos ir buscando el efecto que daría, sería en este caso aplicar un filtro verde, o un filtro amarillo, filtro rojo, filtro violeta, un filtro azul. Es como si tomáramos la fotografía con un filtro de determinado color. Y esto nos mide la fuerza. Fijaros que aquí, qué efecto más raro y más dramático hemos conseguido. Pero a lo mejor esto nos iría bien. Exceptuando el color azul del cielo, por medio de una zona, lo sacaríamos y a todo lo demás le pondríamos la... Le podríamos darle esta corrección o este filtro y entonces nos daría una foto muy dramática. O sea, depende del filtro que pongamos. Ya veis cómo va variando. Y nos permite hacer cosas realmente bonitas en blanco y negro. Quitamos la foto. Ahí, perdón. Quitamos la herramienta. Y vamos a ver la siguiente. La siguiente es de reducción de ruido. Y nos permite sacar el ruido tanto de color como el ruido de iluminación. El ruido de color sería el producido en la cromaticidad y el ruido de grano sería el que está producido en la luminancia. También aplicable a zonas. Esto es lo bueno que tiene el programa de Lightzone. Vamos a ver el siguiente que sería el clonar. El clonar es simplemente una herramienta para copiar zonas de una imagen. Por ejemplo, este verde de aquí lo podríamos reproducir aquí. Esta zona lo podríamos reproducir aquí si tuviera alguna cosa que nos molestara y quisiéramos eliminar. Esto puede servir para manchas, para arañazos, para polvo, para incluso quitar elementos que no deseemos. Imaginemos en un sitio que hay una señal de tráfico que no nos interesa. Pues con la herramienta de clonar lo podríamos conseguir. O que hay que pasar por aquí en medio un tendido eléctrico. Pero con la herramienta de clonar podemos conseguir eliminar estos objetos no deseados. La siguiente es la de mancha o mota. Como pone aquí, esto nos sirve para eliminar una especie del clonado. Como veis, el clonado y la mota se parecen bastante. Y la diferencia es que la mota es más pequeño y elimina los granos de polvo, puede eliminar las manchas, los arañazos y demás. Son bastante parecidas y realmente muchas veces se puede utilizar tanto una como otra. Y esa de aquí, la última que nos queda es para eliminar los ojos rojos. Y bueno, pues aquí ya hemos dado un repaso a las herramientas del programa. Y sin nada más que explicaros sobre las herramientas, me despido a todos vosotros agradeciendo vuestra atención y agradeciendo que hayáis visto el tutorial. Y espero que haya sido de utilidad para vosotros. Ver los próximos tutoriales en que explicaremos cada una de las herramientas con más detalle. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.